¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos pocos, pero los que estamos somos contundentes. La idea, como te he dicho antes, la idea de esta conversación, de esta charla, es empezar una de las partes del programa de formación del INVEC a través de la residencia que estamos haciendo en Hangar. Y como parte de ese programa de educación nos hemos planteado realizar una serie de charlas, una serie de conversaciones y debates sobre algunos de los puntos más importantes relacionados con nuestro programa formativo y con nuestro proyecto, relacionados con el software libre, el hardware libre, la autoconstrucción, la impresión 3D, la liberación de contenidos de investigación científico y cultural, y la implantación de este tipo de filosofías en la sociedad moderna. Entonces, sin más, dentro de estas conversaciones pensamos que uno de los primeros con los que queríamos comenzar a hablar era con vosotros y con vuestro proyecto, sobre todo porque el llevarlo a la aplicación médica y el tener que enfrentarse a la hora de liberar licencias o liberar objetos es mucho más complicada. Y sin más, si quieres, pues estamos deseando que nos cuentes qué hacéis y cómo lo hacéis. Muy bien. Uy, ay, no, pensaba que se había quedado. No, no, estoy ya, estamos. Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarme y por darme voz y contenido dentro de vuestro proyecto. Bueno, desde aquí un índice 20, vamos a aportar nuestra experiencia en el proyecto que estamos realizando y esperamos que alguna de las partes en las cuales estamos trabajando sirva para también vosotras desarrollar vuestro proyecto de investigación que tiene bastante, bastante escondida. Según estuvimos hablando ayer, tenéis como un reto por delante bastante importante y con el cual compartimos muchos aspectos desde la parte más teórica a la parte incluso más práctica. Ya hablaremos más adelante de esa historia, aunque de la parte técnica no tenga mucha idea. Pero creo que hay parte del equipo que puede, si no es momento, echar a buscarlo. Ok. ¿Se oye bien? Bueno, por encajar un poco y por explicar a quien no conozca el proyecto, Autofabricante es un proyecto de investigación dentro de Medialastrado. Se llama, bueno, Autofabricante y como apellido es Autofabricación Colectiva de Procesis en Código Abierto. Ahora explicaremos qué significan todas esas palabrinas para quien no pueda hacerse una idea o a ver cómo las entendemos nosotras. Y es un proyecto que empezamos, o su origen está en echarle una mano. Un proyecto que empezó en Sevilla hace ya pronto tres años y que también explicaremos desde el inicio y porque ahora estamos aquí en Madrid. Si en cualquier momento nos entendemos, ¿verdad? Sí, no, te oímos, de momento te oímos perfectamente. No, o si no se entienda alguna de las palabrinas o de lo que estamos contando. Bueno, estoy solo. Esta tarde aquí en Medialast me he venido a Alpaldas para que también veáis el espacio donde solemos trabajar día a día. Pero normalmente en el proyecto estamos unas 15 personas fijas y, por tanto, han pasado por el proyecto hasta 50 personas. Bueno, ¿qué es autofabricarte o qué es la autofabricación colectiva de prótesis en código abierto y en comunidad? Bueno, lo colectivo lo entendemos, pues eso, de una comunidad, de un espacio de ciencia ciudadana donde estamos desarrollando un proyecto, estamos investigando un prototipo, un objeto físico para liberarlo, para ponerlo en común. Y la comunidad no solamente, bueno, ya luego hablamos un poco más en el contexto, no solamente gente que se pone una tarde a la semana a desarrollar técnicamente un proyecto, sino unas familias con unas expresiones concretas, unos investigadores, una gente con unos conocimientos que quieren desarrollarlos con un fin social y también unas maneras de aprendizaje y de protección colectiva de conocimiento. Ay, creo que soy yo que me escucho a mí mismo a veces, pero por ahora vivo. Ah, sí, puede ser. No, no, no. Bueno, gracias. Pero igualmente me podéis ir cortando y preguntando cosas. Bueno, el tema de la prótesis queda claro, que nosotros estamos trabajando en prótesis de mano, o de antebrazo y mano, pero el código abierto tiene, o al menos nosotros lo entendemos, no solamente como la parte final de un proyecto, es decir, cuando tú llegas a un prototipo final funcional, de liberarlo y de ponerlo en conocimiento de exposición de una comunidad, sino también de un proceso. Es decir, llevamos más de un año investigando, trabajando, documentando y publicando cada una de las cisiones y decisiones, porque la metodología abierta creemos que es parte también del proyecto y de lo que se entiende como código abierto. Es decir, abrir también la metodología, no para replicarla, porque a lo mejor no tiene mucho sentido, porque depende mucho de los contextos y de los proyectos concretos, pero sí de la manera de ensayo, de rol y de cómo se toman las decisiones dentro de un colectivo mucho más amplio y mucho más diverso. Os cuento un poco por dónde empezó echando la mano, en este caso. Empezó en Sevilla, cuando una compañera no exactamente amiga cercana, sino de los retornos de Tramayor, que es una cooperativa de otra sección con la cual estábamos muy vinculados, supieron que iban a tener una niña, a la cual les faltaba una parte de un brazo, que todavía no se sabe exactamente cómo. Y un compañero, bueno, nosotros ya veníamos trabajando dentro de nuestro colectivo y proyecto, que se llama Dar Presidencia, aparte también en el Fabla de Sevilla, veníamos trabajando en temas de cultura libre. Bueno, pues esta familia y nuestro compañero Alberto nos empezó a hacer cuestiones de, bueno, un mundo que se abrió, un mundo de reflexión que se abría en torno a una diversidad y a una necesidad específica que iba a tener esa niña y a la cual se tenía que inventar esa familia. Y, bueno, ¿qué otras alternativas había al mundo, aunque estemos en público, digamos, un mundo oscuro y difícil que se abría en torno a la asistencia térmica más que al mundo sanitario? Y ahí empezaban los questionamientos y a mirar las opciones o las alternativas de la cultura libre como algo viable o algo por lo cual trabajar para construir una alternativa. En un momento nos parecía como, bueno, estamos en Europa, tenemos el conocimiento y las capacidades técnicas suficientes como para desarrollarlo y nos lanzamos a la piscina. Más con intuiciones que con certeza de qué podríamos tener o a dónde podríamos llegar. Y en ese primer año, a nivel técnico, lo que estuvimos haciendo es investigar qué otras alternativas las hubo abiertas había en procesos sistemados. Pero lo más importante que sucedió en ese primer año fue la comunidad que se generó en torno a una familia y no solamente, o sea, y lo importante no era lo técnico, sino lo importante eran los cuidados y la escucha de las expresiones en torno a lo que estábamos en personal. ¿Qué significa? Que tú tengas la soberanía sobre tu propio cuerpo o sobre el cuerpo de tu niña, que tú tengas la capacidad o el derecho a describir qué le puede… o qué soluciones técnicas o qué soluciones sociosanitarias puede tener una persona con cualquier diversidad. Y a plantear todas esas cuestiones en abierto y con la familia y con otras agentes del sistema sanitario que también tuvieron interrupción en ese momento. Y ahí es donde empezó toda esta comunidad, de echándonos manos. Eso fue muy, muy procesivo en ese caso y muy de escuchar. Había muchas reuniones que eran solamente, pues, saber las novedades de Paula cuando ella había nacido y ver cuáles eran las novedades de la donada de las reuniones que tenía y de las visitas que tenía con los médicos y todos los altibajos que eso supone para una familia. Entonces, era un espacio de investigación, sí, pero también de cuidado, había muchos cuidados entre la comunidad que se estaba gestando y la propia familia. Con el paso del tiempo, bueno, o sea, esa familia que llamamos echando una mano creció y llegamos a ser incluso más de 20 personas. Nos reuníamos 15 días, una vez de un mes, depende de cada momento. Y en un momento dado vimos la posibilidad de que esto pudiese tener continuación no solo como una solución particular, sino como algo extrapolable a otros casos. Y decidimos, o vimos, la oportunidad de desarrollarlo dentro de Medial Afrado, ya como un proyecto de investigación un poco más estructurado y gestionado, algo más gestionado. Y ahí fue cuando apareció Fabricante y es lo que llevamos haciendo aquí desde septiembre de 2015. Un año y algo ya de trabajo. Aquí empezó una comunidad nueva, más apegada a lo tecnológico, también porque eran unos requerimientos básicos y rápidos que necesitábamos solventar, pero también se incluyeron en el proyecto, ya que iniciamos una comunidad nueva, pues familias, en concreto tres familias en Madrid y otras tres, cuatro que estaban en otros puntos de España, atendan a lo que estaba pasando. Pues tres familias que se involucraron en el proyecto en primera hora y nos permitieron redefinir lo que ya teníamos en Sevilla, redefinirlo a unas situaciones que nos contaban con unos niños que ya tenían dos, tres y cinco años, respectivamente, que ven los problemas de otra manera y las soluciones que aportan también eran de otro calado. Y estuvimos como tres meses, básicamente, debatiendo y pensando en cómo tenía que ser el prototipo y el proyecto que íbamos a empezar a hacer. Porque en Sevilla, al fin y al cabo, lo que habíamos hecho es barrer todo el campo que ya estaba trabajado. Y con todo eso de base nos pusimos manos a la obra y en eso es lo que estamos ahora mismo todavía. Desarrollando una prótesis míoeléctrica y a la misma vez, ahora explico exactamente en qué consiste, y a la vez otro tipo de prótesis que son mucho más sencillas de hacer y que seguramente al que conozcáis de la prensa o de otros proyectos que hay que tienen también mucha relevancia, sobre todo en internacional. Las prótesis más rápidas que existen son unas de tipo mecánico que son como estas. Este es un modelo de Enable que está completamente en abierto. Es de los primeros que se abrieron y, de hecho, es de los que mejor funcionan, de los que vinieron después funcionan un poco peor. Enable es una comunidad que nació en Estados Unidos, se llama Enable The Future, y lo que desarrollaron con los conceptos de allí es decir, una sociedad que con mucha, con amplitud de recursos, no tiene un sistema sanitario garantizado. Y entonces desarrollaron un prototipo y un proyecto como esto, que básicamente se imprime en 3D y con unas sensores funcionan. Si el niño tiene la articulación de la muñeca formada, no la tiene que tener esa articulación formada, él gira y se giraría la mano. Este es el prototipo más sencillo para hacer. No necesita de nada de tecnología adicional. Pensábamos que a Paula le venía bien esto, pero después, conforme fue creciendo, los médicos corroboraron que necesitaban una protesis mieléctrica. Hay gran parte de los niños que, por suerte, con una de estas, que se llama mecánica, no necesitan la mieléctrica, pueden trabajar, pueden funcionar en algunos aspectos de su vida diaria. De estas hemos impreso varias, para algunas de las familias que se han involucrado en el proyecto, porque les era válida. Y la verdad es que muy contento. Esta es un objeto que os enseñé para estos, que es un chico de 11 años, y esta es para Leo, que es otro peque de 5 años en concreto. Estamos desarrollando este sexto prototipo, porque para él es más compleja la adaptabilidad. Esta es una de las líneas de trabajo que más fácil abordamos, que tiene una resolución más rápida, y es lo que vamos desarrollando día a día. De estas tenemos ahora mismo dos, y para ahí todo la debemos de otro prototipo, otro pequeño, y le haremos de otros modelos, la que falta. También hay que puntualizar que entendemos, y también los padres que se unen al proyecto, que las asistencias técnicas en concreto de MADS, son puntuales, son puntuales en el sentido de que ellos las utilizan cuando ellos creen necesarias para algunas actividades concretas en día a día, y no como algo sustitutivo, o algo que reemplaza a algún miembro que falta, sino más como algo que añade alguna funcionalidad concreta. Por ejemplo, Héctor la utiliza para el padre, para comer, y poco más. Y además es él el que ya después de seis meses de uso nos ha dicho, si le modificáis esta otra cosa, podría hacer esta otra cosa. Entonces, eso también es importante, la experiencia directa, no solo con los padres, sino con los niños, que son los que defienden también los colores, y un poco la forma de la mano. Pero el proyecto principal que nos lleva más tiempo y con el cual estamos trabajando es la prótesis mioléstica. Eso es un tipo de prótesis para niños que ya no tienen mis articulaciones de la mano formadas y que funcionan con unos sensores, que son como estos. Estos son mios sensores que se colocan directamente en la piel. Se lee, esa es una de las tarjetas, una de las, de los circuitos electrónicos, por ejemplo, que estamos trabajando, este que haremos nosotros, y trabaja sobre un nano arduino, como veis, aquí, y aquí tiene la conexión para tres sensores, por aquí, y para cuatro motores, en este caso, porque es una placa de testeo. La próxima que haremos será bastante más pequeña y que trae menos funcionalidades porque ya hemos afinado de cosas que hacen falta y cosas que no. Esa señal mioeléctrica del brazo se analiza en cursos nerviosos, se transforma en cursos eléctricos, se lleva a una programación y después se transforma en movimiento de motores, que pueden ser motores como estos, que tenemos aquí. Son motores paso a paso, bastante pequeños. Este no es muy pequeño, estos sí son realmente pequeños, están dentro de uno de la prótesis y son los que estamos utilizando para mover la funcionalidad que definimos en su día con los padres. Son pulgar, índice y el resto de dedos por individual. A todo eso, o sea, lo que estáis viendo, bueno, aparte lleva un resultado inmediato, sino que ha llevado una investigación de cuáles son los mejores sensores, los mejores motores, diseñar una placa electrónica con una programación específica, testear, generar una máquina de estado de funcionamiento de los motores y todo con un diseño integrando cada una de las partes en el diseño de la placa. Este, por ejemplo, es el antebrazo con el que trabajábamos el otro día, que llevará aquí. Veis esta, bueno, esto que está dibujado en blanco porque aquí es donde irá la placa, lo que hemos estado trabajando el otro día. Está el, evidentemente, en la palma y el hueco que le veis es el hueco donde la metade es la unión de Pablo, que hemos trabajado estaneando el interés y trabajando con él, pues, porque es el caso más desfavorable. Un niño que tiene un poco de unión, pero sin la dificulación. Es como el caso más desfavorable a nivel de espacio. ¿Y por qué todo esto, si ya existe alguna prótesis bioeléctrica en abierto para adultos? Pues, porque cuando nos pusimos a investigar qué hay desfavorable para adultos vimos que la dificultad está en los tamaños, en este caso, en el proyecto. Ni los diseños a nivel de material que presentan en PC son válidos porque los dedos no funcionan, los dedos que hay impresos para tamaño adulto no valen a la escala de un mínimo de cinco años. Eso nos ha obligado a hacer una investigación en todo el diseño, el diseño y en la investigación en materiales. Hemos investigado con varios tipos de materiales de impresión 3D hasta que hemos estado con algunos ánimos y diseños propios como el jefe después de investigar cinco o seis tipos de diseños al mínimo y, por ejemplo, gracias a que un compañero del equipo de investigación hizo un trabajo final de grado sobre dedos impresos en 3D y nos cedió toda esa información y con la cual hemos llevado él en concreto el que se encargó de esa parte desarrollando estos dedos para esta procesión. Igualmente con los motores hemos probado cinco o seis tipos de motores con la programación que estamos todavía a medias que ahora es la parte clave. El manejo de los sensores está siendo un infierno dando unos mil datos al segundo que hay que calibrar, hay que hacerle algoritmos de limpieza y después hay que ver que van a ser se produce en los diferentes movimientos de los motores que es lo más costoso de todo. Es decir, el tamaño aquí era importante porque los sensores no son válidos con los cargados como los que se suelen utilizar, la placa tiene que ser muy, muy, muy pequeña y los servos que se utilizan en una procesión normal son los que ya conoceréis que se venden en cualquier sitio, pero los que estamos utilizando son los servos especiales que hay que pedir en Estados Unidos y se ha trabajado con estándares que hay que aceptar que hay cosas que son de fabricación y que son de empresa pero que sean accesibles. Es decir, estos motores apenas valen 40 euros y tenemos la posibilidad de que haya unos mucho mejores por 600 milonarios que no fuese accesible. Y sobre estándares de código y de programación también accesibles irrepetible. Más o menos eso no fue lo que estamos. Todavía nos queda terminar la programación, terminar los ajustes en diseño. El tema de batería no lo hemos terminado ni abordar aún. Si queréis preguntar algo o preguntarle algo... No, no escuchos. Si me estáis hablando. Sí, sí, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Estaba diciendo que si quieren preguntar algo es que estoy muteado para que no te oigas tú dos veces. Ah, perdón. Bueno, pero me oía poquito, no pasa nada. Pues, más o menos ese es el proyecto en sí y la actualidad del proyecto. Bueno, de cómo vamos, de cómo, qué es lo que estamos trabajando. Y después, ¿cómo lo estamos trabajando? a través de un grupo abierto de trabajo. Eso quiere decir que cualquiera puede entrar o salir del proyecto de investigación sin ningún tipo de compromiso. Eso, durante un año, ha propiciado a que pasen a 50 personas por el proyecto, algunas que han estado desde primera hora y todavía continúan, muy comprometidas y con mucha lagón, mucha investigación delante y otras personas que han venido dos o tres sesiones, han aportado lo que ellos han podido y no han querido aportar más o por motivos personales evidentemente pues no han podido. Pero así sí que están faltando el proyecto. Y otra cosa que creemos también importante no está restringida a ningún tipo de conocimiento. Cualquiera puede aportar, puede opinar y puede aprender en el proceso en el sentido que ellos quieran. Eso, sí, con la premisa que tienen que respetar el trabajo ya realizado. El año pasado eso no lo teníamos en cuenta porque, bueno, al fin y al cabo todo el mundo era nuevo pero este año la gente que se incorpora intentamos que respete un año inicial que hace completa que llevamos porque a veces eso de directamente meterse en una investigación sin saber qué se está haciendo puede retrasar el ritmo del proyecto. Bueno, además vamos bastante a prueba en los tiempos y en los esfuerzos. Y más o menos el funcionamiento de la comunidad y nos dividimos pues en un equipo de diseño e inclusión 3D y en otro que es de desarrollo que interfiere pues en la programación electromecánica y la monedalencia electrónica. Más o menos eso es como todo el organigrama. Todo lo que he publicado y todo lo que hacemos es de dominio público y evidentemente todo lo que quede. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando a nivel interno a nivel de archivo. Estamos trabajando a nivel interno porque todavía no hay nada válido. O sea, está todo como en versiones beta y hasta que nos llevemos a una que esté todo integrado y nos certiremos que medianamente funcione, no será público. Creemos que porque en fin, el organigrama lo tenemos pero no le da a nadie ninguna clave de que lo pueda replicar o lo pueda mejorar. porque está muy ligado a lo que es los trabajos de los esfuerzos para hacer un motor o cómo funciona un código concreto cuando le da una señal inoléctrica. Al final, el agua es un físico. Y aunque, bueno, ahora esta semana hemos abierto el GitHub y van a empezar al menos las compañías de desarrollo a subir los códigos y los planos de la placa por si alguien quisiera echarle un vistazo. Y no sé si me ha apuntado, bueno, el tema de las patentes. Sí. ¿Qué problemas? Seguimos por ahí con el problema del desarrollo de las patentes. Nosotros, o sea, en el trabajo que estamos realizando no tenemos problema ninguno. Es decir, todo es libre acceso y lo que generemos será completamente de dominio público. aunque tenemos que investigar un poco más, a ver hasta qué punto la gente se pueda reñar, o sea, se puede repitar y comerciar con eso. Y después, el tema de, pues, qué ocurre con la industria o qué ocurre con las alternativas oficiales que ofrece la seguridad social y es que en una, o sea, cuando ya estás metido en el proyecto y ves lo que se puede hacer y ves lo que te ofrece la seguridad social que son tecnologías muy de los 90 con unas costes de unos 20.000 euros o de unos 15.000 y 20.000 euros por cada prótesis y ves que realmente el valor técnico de eso, de pocos cientos de euros, es como, es sagrado, básicamente. No solamente con esta, con la prótesis, cualquier tema sociosanitario que sea de un calado que tenga pocos usuarios para recibir, tiene unos costes altísimos y no por los costes materiales, sino por un tema de libre mercado y evidentemente del registro de las patentes con las que se trabaja. Y el otro día comentabas que, o sea, porque esto al final son diseños propios que liberáis, ¿no? Es decir, los diseñáis y los liberáis, pero nos comentabas que estáis haciendo, ideando o, ¿no? dándole vueltas a un proyecto de liberar algo que ya está patentado. Sí. A ver, puedo plantear muchas dudas y muchos debates y nosotros aquí los estamos teniendo, pero lo que quiero plantearse es, bueno, el derecho básico universal a tener las plenas capacidades funcionarias de una persona. Es decir, el derecho a desarrollarse libremente en la vida que te lo está privando una patente. ¿Qué vale más? O sea, ahí el debate está en qué está por delante, los derechos de unas personas o las patentes, cuando además los servicios sociales nos están ofreciendo todas las garantías de tu propio desarrollo vital y funcional. Cuando eso se pone adelante y estudia un poco cómo funciona el sistema de patentes, ves que hay rendijas y hay maneras de que se puedan liberar o se puedan poner accesibles cosas que no están patentadas solamente con TEN Colonia. Como es el caso de uno de los proyectos que, bueno, ya veremos, a ver, todavía no tenemos claro a nivel eso de patentes, pero nos creemos que hay objetos que porque tengan la marca en el proyecto comercial patentado no podemos tocar por un lado, si no se convence con él, nos puede tocar todo lo que quiera y por otro lado, igualmente, a lo menos lo está patentado por eso, en Colonia o en Italia o en un país completo, en el resto del mundo puede hacer lo que quise de la gana con ese objeto. Otro debate está ya en el respecto al trabajo de esos ingenieros y esos investigadores. Pero bueno, hay muchos tipos de debate pero a nivel legal la mayoría de cosas se puede hacer y si no se puede, o sea, mi punto de vista es la legalidad no me va a mí a coartar por el hecho de hacer cosas y por el hecho de llegar a generar y a tener ciertos recursos, en este caso técnicos materiales. Si no, pues se cambia la ley. Ya está. O sea, muchas veces cuando se ponen, se desarrollan este tipo de proyectos están poniendo en cuestión algunas normativas y algunas leyes. En fin, cuando se están generando este tipo de desigualdades o este tipo de necesidades que no están cubiertas es por algún motivo. Si es legal, también las leyes. Igual que pusieron una, ponen otra. Eso ya es un punto de vista, ¿eh? Migo personal. Pero que hemos debatido mucho en los grupos de trabajo y también como parte de la investigación de autofabricantes hemos estado haciendo debates y sesiones de trabajo sobre este tema también en concreto de diferencia patente y responsabilidades y también el tema de certificaciones, de calidad, de instituciones y de redes. ¿Qué papel tienen las instituciones aquí en este tipo de proyectos? Y como un montón de rizas que se abren cuando directamente tienes intuiciones y te pones a la acción. Ven, ven, dísela aquí que lo oiga bien. Una pregunta. Hola. Hola. Bueno, tengo dos preguntas. La primera sobre los motores, ¿por qué no te valen unos motores servo simplemente? Y la segunda sobre los miles de datos esos que recibís de los sensores, qué tipo de variables son, si son tensión eléctrica o qué tipo de variables trabajáis? Gracias. Ah, me creo que menos te puedo responder. A nivel, en la parte de electrónica, aunque estoy aprendiendo mucho en el proceso porque no tengo formación técnica, pero a veces me pierdo. Te voy a contestar lo que mínimamente puedas saber. A nivel de datos de los que generan estos sensores, bueno, este sensor es un sensor MyWeb, pues, tengo unos 40 datos en Pololu, lo que da son una variabilidad de datos entre 0 y 1028. Cuando tú generas un impulso nervioso, bueno, eso es lo que lee la Rubino, son miliamperios con los que tocaba. Cuando tú empiezas a leer los datos y generas un impulso nervioso en tu brazo, no es una escala que baja si hay mucha intensidad nerviosa, sube si hay mucha intensidad y baja, sino que lo único que hace es una señal con mucho, muy oscilante y lo que hace es subir mucho o bajar mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hay que hacer un algoritmo de limpieza de toda esa señal. Tú tienes una señal, pero hay que interpretar después qué se hace y comienza a señal para dar una instrucción al motor, a los tres motores que se abran o se cierren y en qué grado. Y ahí empieza lo que consiste una máquina de clave, es decir, que cuando le llega no sé cuántos segundos de una señal, de un tipo de señal, se genera un movimiento de uno de los motores y luego, pues, y ahí la máquina estaba de hecho, la estuvieron trabajando el otro día y yo estaba en la reunión de diseño y no me enteré bien, pero creo que está en el GitHub subida y en la próxima reunión me tengo que poner al día. Pero yo lo confieso, o sea, muchas veces me pierdo cuando empiezan a hablar con el tema de la programación concreta y sí es cierto que está costando mucho el manejo de los sensores. Y después los motores, estamos trabajando con este tipo de motores que son unos motores, ahí uno, tenía que haber sacado uno, luego los saco, pero me tengo que levantar. Son motores de nanomotores de servo que se utilizan en aviación de aeromodelismo y son unos motores que te permiten saber la posición concreta del hito en cada momento. son de gear metálico, tienen un torque de unos 800 gramos cuando apenas pesan 4 gramos. Parece ser, aunque cuestan 50 pavos, que son los mejores. ¿Qué ocurre? Que después de 5 meses trabajando con el mismo motor y poniendo la prueba, nos falló antes de verano. Lo hemos puesto en crisis y es muy probable a estas alturas que no lo utilicemos, sino que utilicemos motores de corriente continuo, de motores continuos con unos sensores añadidos para poder controlar la posición, pero que son motores mucho más fiables a nivel de torque y que se les pueda romper a alguno de los dientes. Es el problema que nos pasamos a hacer. Y los otros motores, los motores continuos son mucho más fiables y recordar que son más pequeños, son más o menos del mismo tamaño que los motores en el día. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, más o menos, no te preocupes, no te preocupes. A mí me pasa lo mismo, que si tengo que responder a alguna cuestión extremadamente técnica no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Si tenéis más dudas técnicas no hace falta más que escribirme un mail y yo os puedo contestar un poco con lo que os he contestado ahora o se los paso directamente a las compañeras del equipo de desarrollo y que os conteste con todos los datos y con toda la información que ellas manejan a día. Una pregunta por ignorancia total. ¿Cuál es la diferencia de precio total por la que una familia puede adquirir una mano que se encuentra en el mercado y se puede fabricar o se pueda fabricar una? Las del mercado están en torno a eso, de los 12.000 euros hasta 20.000 euros las que da la seguridad social. ¿20.000? La seguridad social se la financia en una parte depende de cada comunidad autónoma más o menos y en cada comunidad autónoma tienes que adelantar el dinero te lo dan antes te lo recetan va dependiendo un poco y el problema y el problema está en que las tienen que cambiar el comportamiento del niño va creciendo y eso es otra vez el mismo corte y sin incluir el mantenimiento que por cambiarle cualquier cosilla se lleva los 600 euros a la mínima y después las que no cubren la seguridad social están de los 40.000 euros hacia arriba que también evidentemente hay que cambiar la calidad del niño crece con los parámetros que estamos trabajando sin contar toda la investigación que desarrollamos que es impagable y es con el esfuerzo y la dedicación de todos los colaboradores del proyecto también con parte de financiación de Medialab con la cual podemos comprar todos los materiales pues estamos hablando de tres motores que hasta ahora costaban 45 euros cada uno estamos hablando de una placa electrónica que apenas cuesta unos 20 euros y unos sensores que cuestan unos 35 euros todo con aduanas incluidas que vienen de fuera nuevamente y después el coste de la impresión 3D apenas son unos 100 y algo euros 200 euros eso es coste completamente material después ya en cada sitio se puede valorar el coste técnico del mantenimiento o de la fabricación de cada una de las partes es decir hasta esta en torno a unos 500 euros a nivel material yéndote muy por arriba vale de 40.500 hay una diferencia potente claro no estamos o sea no se está teniendo en cuenta el coste humano pero también habría que valorarlo pero creemos que tampoco es excesivo ok questions alguna pregunta más eso se yo 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 sumarme un poco a la cuestión técnica ¿no? nosotros también somos un grupo de gente que venimos del audiovisual de fotógrafos videógrafos y bueno pues la cuestión técnica se nos escapa también un poco quitando alguno pero bueno también en eso está también está en eso ¿no? el tema en facilitar a quien no somos no somos no venimos de la programación o de lo informático pero en realidad a través de proyectos que facilitan ¿no? la comprensión pues de como utilizar un arduino como simplemente cargar un código porque al final también muchas veces estamos hablando de eso ¿no? de facilitarle a la gente el uso de unas herramientas hasta el punto de que sea prácticamente con 4 o 5 clics y un poco más ¿no? que al final es esto ¿no? o sea montar como ensamblar un brazo como cargarle el software ¿no? claro eso no implica tener conocimiento tan avanzado como para desarrollar todo el código o como para diseñar una placa electrónica evidentemente claro claro pero si es irrelevante los procesos de aprendizaje se involucren todos aquellos perfiles que no se tengan para aprender para aprender de ellos y porque al fin y al cabo mejor que lo sepa sabe mejor que lo trabaje alguien que sabe y a la misma vez se aprende un equipo o sea en este proyecto hay varias personas que tenían conocimiento de un área concreta y he ido aprendiendo gracias al proyecto sobre todo una chica en diseño 3D y ahora se está dedicando a eso y no tenía ni idea de diseño 3D por ejemplo o el concreto de impresión que es mucho más fácil exponerte a ello y en programación y la crónica estamos aprendiendo todo ya esas hibridaciones molan mucho pues perdona perdona que te he cortado no, no, nada nada sí yo estaba de acuerdo con tu lo que es importante es fomentarla y dejar que la gente participe en cualquier tipo de proyecto ya sea tanto de desarrollo como a posteriori una vez que sea el ensamblado y en la pues comunicar bien como se hace cada cosa sí pues si queréis lo dejamos aquí si te parece bien no sé si le haigado demasiado la chapa ¿el qué? no, no, no todo lo contrario todo lo contrario estábamos aquí charlando lo que pasa es que te hemos muteado para que no te molestase tu voz vale, vale, vale no, ha estado de puta madre ha estado de puta madre quizá la participación la participación o sea la parte de la implicación colectiva dentro del proyecto sí suelen muchas dudas pero la referencia que por aquí no tienen ningún tipo de compromiso pueden entrar o salir al fin y al cabo son generar espacios donde cada uno se sienta cómodo con los diferentes comportamientos y que cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre hay que dejar eso al espacio y ver que se está trabajando por un desarrollo colectivo para hacer que cada uno se sienta parte del proyecto o sea, tenemos partimos con la ventaja de que es un proyecto muy dedicado a los cuerpos y a la persona que es muy fácil de platicar eso es cierto y ahí lo vamos a comentar respecto a otras partes buenas ¿qué tal? tenemos una pregunta una preguntita bueno, a nivel colaborativo es decir ¿cómo funciona el tema? ¿cómo dais a conocer? porque estás diciendo estás explicando que es mucha gente de muchos perfiles diferentes los que están participando en el proyecto entonces vosotros lo estáis dando a conocer de alguna manera o buscando algún tipo de, entre comillas captación de gente que se involucre en el proyecto ¿o habéis trabajado en eso? ¿habéis pensado en eso? pues te cuento la nueva experiencia la de Sevilla y la de aquí de Madrid por suerte aquí en Madrid formando ya parte de Megalafrado tiene una voz muy potente las redes para y una comunidad muy amplia muy pegada a los tecnológicos que acudió a la primera llamada y aparecieron perfiles muy técnicos pero después hubo otras conexiones que no manejamos en este caso que fueron el tú a tú o el típico enlace en Facebook donde la gente conectó y directamente se acercó al proyecto y hicimos que se metiera dentro de la colaboración o sea fue algo como muy de publicar dentro de la web de Media Lab y publicar algunas consellas en Facebook y poco más la verdad sí que es cierto que después ha tenido mucha repercusión mediática porque Media Lab sí que está muchas veces en los medios de comunicación y claro por extensión los proyectos de Media Lab entonces por ahí sí que han venido a grandes personas también y en Sevilla funcionaba no claro no teníamos ese altavoz y esa plataforma institucional pero estábamos dentro de Trabajo Mayor que en Ciudad es una comunidad gigante de autogestión también y por ahí venían todas las redes y muchas veces eran redes de cercanía de él pues yo conozco a no sé quién que es fisioterapeuta o a no sé cuánto que es ingeniero de y ahí aparecen las redes eso en Sevilla que también es otro entorno mucho más abarcable como que puede ser que es diferente a Madrid o a Barcelona claro claro ahí estaba muteado estaba muteado sí pues no sé si no tenéis ninguna cuestión más lo podemos dejar aquí agradecerte la presencia no cualquier cosa aquí estamos y nada ya te vamos a ir a visitar en cuanto podamos bueno aquí tenéis vuelta a casa de la edad cuando queráis y autofabricarte estamos aquí hasta verano y más allá seguiremos no sé nada aquí en los informatos y nada nos hemos encantado de compartir los proyectos y aprender otras experiencias como la vuestra o sea creo que os haré una pregunta más adelante daros también mucho ánimo no os vengáis abajo con los códigos cuando no funcione la compilación o no aquí el rollo o sea los objetivos están mucho más allá y nada o sea sí tenemos muchas dudas aunque vayamos como muy en acción y ahora no sé si he hablado de la inclusión como que tenemos las cosas muy claras al revés tenemos muchos debates muchas dudas y para ver si seguimos trabajando solucionamos más dudas pero bueno para eso está el trabajo el trabajo físico vamos a hacerlo pues nosotros os invitamos porque empezaremos una vez al mes a hacer unas reuniones de este tipo un poco para compartir avances de los proyectos y estamos un poco contactando a colectivos que están trabajando en este tipo de cuestiones y ya ya nos vamos a ir viendo también así presencialmente online claro sí sí por supuesto pues un abrazo un abrazo a vosotras muchísimas gracias un abrazo a francisco hasta luego chao epa experience very good ¿no? oh